Hola, soy Digitito Deluxe, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hacer una vídeo reacción un poco diferente a lo que llevo haciendo en los anteriores vídeos. Hoy voy a hacer una vídeo reacción sobre una entrevista que se hizo ayer en el programa Todos Mentiras, un programa que tiene registro en 4. Es un programa que basa en desmentir mentiras, como todo su nombre dice, todos mentiras. De los que nos intentan meter en periódicos y en televisión. Bueno, se hizo una entrevista a Pilar Gutiérrez. Pilar Gutiérrez es considerada como la mujer más franquista de España. Bueno, sin comentarios. Y la entrevista se la hizo Elsa Ruiz. Elsa Ruiz es una youtuber que yo me encanta. Es una youtuber transexual y es brutal. Entonces, esto puede acabar muy mal. Vamos a ver la entrevista y a ver... Espero no alterarme ni decir cosas que la gente que me conoce sabe que soy muy... Bueno, vamos a ver. A ver si Internet nos deja. ¿Usted está en contra del colectivo LGTBI? Yo estoy en contra de los lobbies y efectivamente eso es materia privada. Eso no tiene por qué ser legalizado ni tiene por qué imponerse a los... Es materia privada. O sea, esta señora lo que quiere es que yo sea homosexual, esté con mi marido, pero que lo haga en mi casa. O sea, que no tenga que expresar que yo soy homosexual. ¿No? Como los curas. ¿Eh? Así. ¿Eh? Niños en las escuelas ni tiene por qué hacerse todo lo que se está haciendo ahora. Hombre, la gente homosexual suele ser de padres heteros. O sea, que no creo que se le imponga nada a los homosexuales si sale de algún sitio desde familias heterosexuales. Claro. O no. O son niños adoptados por homosexuales, que ya se está viendo ahora muchos casos que... O sea, los homosexuales que hay ahora son porque nosotros adoptamos a niños y los convertimos en homosexuales. Lo más fuerte de esto es que esta señora es psicóloga. Entonces, a mí me da mucho miedo pensar que un niño gay o una niña transexual o, bueno, o una niña lesbiana, un... lo que... me da igual. Vaya al consultorio de esta señora y esta señora le diga estas cosas. Que ya van creciendo y que les hacen homosexuales. Hay muchos casos de esos ya. Y de niños que se rebelan contra eso y que dan su testimonio de cómo han sido abusados. ¿Entonces la gente LGTBI es más propensa a abusar de menores, es lo que estoy diciendo? Sí, efectivamente. Yo soy... O sea, es que los homosexuales somos los propensos a abusar de niños. O sea, somos pederastas de naturaleza. Pues yo le voy a dar un dato a esta señora. Hay un informe mundial que revela que hay 100.000 casos de abusos a menores en las iglesias. En curas. Es muy fuerte lo que está diciendo esta señora. Muy fuerte. Y me siento súper indignado con lo que está diciendo. Yo soy una mujer trans y tengo pareja que es una chica. Yo no podría tener hijos según usted porque podría potencialmente abusar de ellos. No, hombre, no. Eso depende de cada uno. ¿Que ser trans se puede curar? Sí, mucha gente lo ha hecho. Evidentemente. O sea, hay mucha gente que lo ha hecho curarse de trans. Yo no conozco a nadie. Lo que sea que se pueda curar es que las personas que tengan una crisis de identidad pueden reencontrarse a sí mismas y no tener una lucha interna como tienen todos esos trans que se suicidan, que son muchísimos. O sea, los trans que se suicidan, la gente trans que se suicida o la gente gay que se suicida, se suicida porque tiene un trastorno de identidad. Bueno, señora, no, la gente trans o la gente gay que se suicida es porque sufren bullying, porque la sociedad les machaca de tal manera, o sus familias, o su círculo, y la única solución que ven es tirarse por un puente, o es cortarse las venas, o es ahorcarse, porque yo lo he vivido. Entonces, me parece repugnante lo que está diciendo esa señora, repugnante. Vamos, como he dicho, y encontrar un equilibrio interior. Entonces, ¿usted podría considerar que no soy una persona feliz por ser trans? Ay, chica, tú sabrás. Eso no lo puedo. No, yo solamente recojo sus palabras. Ay, todas las reglas tienen excepciones. Yo no sé si tú serás una de ellas, pero yo te digo la normalidad, la generalidad. O sea que usted, según usted, yo no debo tener acceso a la sanidad pública para... Míster de sexo, no, lo debías hacer con tu propio dinero, porque eso no es algo que sea de una necesidad de salud. Claro. Ay, mira, se me ha... Me he puesto tan nervioso que se me ha ido la esta, de verdad, ¿eh? Las tienen excepciones. Yo no sé si tú serás una de ellas. A ver, se me ha ido. Se me ha ido de lo nervioso que me he puesto. Yo no debo tener acceso a la sanidad pública para... Míster de sexo, no, lo debías hacer con tu propio dinero. Con tu dinero. Eso no es algo que sea de una necesidad de salud. Eso es una necesidad psicológica, si acaso. Eso tendrías que tratarlo psicológicamente. Pero es una enfermedad, si hablo. Bueno, yo creo que es un trauma. Es una enfermedad y te lo digo como psicóloga. Es un trauma, ese transexual. Es un trastorno emocional a lo largo de tu vida, especialmente en la infancia, que te ha llevado a no tener una identidad sexual clara. Perdona. Bueno, vamos a seguir viendo porque creo que cortan un poquito, pero luego vuelven... Es que... Yo mira que con lo de la ideología, cada uno que haga lo que quiera, pero claro, cuando ya se mete en tu vida y en lo que cada uno debe hacer con su vida, lo que más me sorprende es que esta mujer sea psicóloga. Ya no, a ver, a ver. O sea, no, no, es que esto es muy importante. O sea, que precisamente la que necesita una evaluación psicológica seguramente es ella. Efectivamente. Pues sí. Y uno tiene una cosita, una cosita que quiero dar un mensajito a Pilar y todos sus compañeros de Asteoír. Es decir, las personas trans ni estamos enfermas ni estamos mal de la cabeza, que quede claro. Claro. Pues muy bien, señores. Este es el vídeo. Yo me quedo a cuadros. Me parece alucinante que esta gente tenga voz y tenga voto, que esta gente pueda votar. Me parece muy fuerte. Y nada, vivimos en esta sociedad que se nos va a complicar ahora. Si no, ya veréis. Y nada, este es mi vídeo de reacción. Me he quedado un poco así... Bueno, si os ha gustado el vídeo, lo compartís, le dais a like, suscribiros a mi canal, por favor. Ya somos 71, suscribiros, por favor. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta nunca.